¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están tramando? ¿Qué no me asusta? No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se anima Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores están conmigo Pa'l enemigo y pa'l traicionero, si el jefe ordena, truena los fierros Soy diferente al del pasado, son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el animador Y en Houston, Texas, no ven trabajar Tomando lin ya se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del hueón Rojo es el color que defiende y siempre estará al millón Y pura manzanita, mi carnal Abraham, jalado viejo Y que se sienta el contrapeso, compa Jesús Nuevas generaciones, arriba los de la O Y así es mi compitas, Game Game Boy Siempre a la moda pero discreto, mi estilo es cholo, todo va suelto Cada tatuaje que hay en mi cuerpo es como un acta de nacimiento Con una nueve me miran siempre, de la pandilla estoy al pendiente Vivos y muertos, todo recuerdo, es mi pandilla y la llevo dentro Donde me encuentro, no entro a cualquiera Y yo cuido al jefe, aunque no duerma Siempre en sus parties, Lenny Ramírez Los de la O y otros que se animen En Houston, Texas, no ven trabajar Tomando líneas se va a desestresar El de las dos pistolas se añigó Siempre ha sido la sombra del huevón Rojo es el color que defiende y siempre estará al millón